¡Suscríbete al canal! 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 para cuidar de anhelo, para todas las comunidades, la costumbre de este anhelo. Dios dijo que Jesús nos dice hoy, que es una hermosísima, la disciplina, la paz que Jesús nos dice. Y es la paz, como quizás no es la corazón, por el poder del ciego, porque la Iglesia fue, nació en vez de conocer como una misión, anunciar a Jesús Cristo, se le va a tomar las multas de presa, todo el poder de Israel, que Dios ha construido, que Dios dijo a Jesús, de la arena, que ustedes nos citaron, no se queden aquí cumple, como ustedes hicieron los grandes, los conservadores, no, 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 el Señor Jesús, pase adelante, pase adelante la misión, vayan a toda la gente, a celebrar la dignidad, a reconocer la dignidad de cada persona, independiente de estas circunstancias, desde su confesión, en cualquiera de las circunstancias, y en cualquiera de las circunstancias, es el camino en el que, con esa tierra a paz, empezar por el respeto adivinar, de la persona humana, de toda la cultura, desde su confesión, en cualquiera de las circunstancias, y en cualquiera de las circunstancias, en cualquiera de las circunstancias, a través del Procuro Pérez que se encuentre, en luego el camino de paz, y en los foremostos, en el que se encuentran, en el camino de la rundidad, como personalidad, como esfuerzo, para conquistar la paz, y, yo, el Mamá, y tú, es una conquista, 그게 como libertad, este konnte no es la libertad, los quítala también, porque el poder es libertad, 여러분들 es libertad, libertad, Nadie como puede que desearme el corazón, es un palmitante arreglo del alma, se ve como un pentecostés, con dignidad en el deseo de la vida de todas personas, con libertad para el pie de todos, esto es pentecostés, a caminar por este altar es para que todos, decimos así sea, así sea, hermosa tarea de Dios, hermosa tarea de Dios. Decimos desde la iglesia, vamos todos, vamos juntos, en común, sino a la mitad, vamos todos, vamos juntos, decimos la mitad, dos, creo que en un solo Señor Jesucristo, un hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, y entregrado, como ha llegado, de la misma naturaleza del Padre, porque es todo hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación vamos a hacer, y por nombre de los espíritus santos, que se levantan, y por la vida que se los cree la needy en que es su соб doin', y por nuestra salvaciónансa fue misericordia, y el tiempo del postificado, al expresión de nuestro capítulo, en sus corazones hermías de nuevas estructuras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo que trajo gloria para apuntar a los muertos, y se ve en el norte de Martín. Creo en el Espíritu Santo, Señor María Fraterina, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben un mismo, así que no me ha dado a los propietas. Creo en el Espíritu Santo, que es una santa, gloria y autónica, como que es lo que hay en un solo motivo para el mejor de los pecados. Espero la resurrección de los pueblos y la vida de un nuevo futuro. Amén. Aprovecho yo para agradecerles la presencia de todos ustedes, sobre todo porque en la misma Sagrada Escritura, incluso haciendo recenso el día de hoy, la Palabra de Dios en este Pentecostés que estamos celebrando, en esta fiesta que estamos celebrando, en honor de la Esposa del Espíritu Santo, nuestra Amada Santísima, dice aquí en la Sagrada Escritura, en esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Bueno, aquí no es Jerusalén, pero aquí es la libertad. Y a esta colonia, en este día, hemos venido de todas partes, hemos venido de todas partes, a honrar, a festejar, a venerar, a celebrar, en este Pentecostés, la fiesta de Nuestra Amada Santísima. Por eso, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias que de Nuestra Amada Santísima alcancen todos sus favores, que con tanta fe hoy han venido a presentarle, a ofrecerle a la regla del cielo, a Nuestra Amada Santísima. Muchas gracias, gracias. Hemos venido de todas partes, vienen personas de Monterrey, vienen personas de San Miguel de la Paz, vienen personas de San Miguel de Ayer, de muchas partes, y de aquí, de muchas colonias, de muchos lugares. Muchas gracias. Vienen las personas de la familia de Ares, Ares que vive de Los Ángeles, de allá de Estados Unidos, con su familia, con su mamá, su equipo de Ares, en Monterrey, muchas gracias, a todos los que están en la iglesia. Muchas gracias. Venimos de todas partes, de todos lugares, ¿verdad? Nuestra alcaldesa también ha venido para estar aquí con nosotros en esta fiesta. Ares, mujeres, muchas gracias, Ares. Gracias. Que agradecemos, Ares, mucho, todos las facilidades, que agradecen las diferentes dependencias, protección civil, y, por decir, en el mismo, todas las dependencias que nos han facilitado para lo que se tiene que hacer para la aceleración de la iglesia. Muchas gracias, Ares. Claro, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta fiesta. Gracias por ser parte de esta comunidad. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias a todos, a todos los diferentes, a los apostolados, a los grupos y apostolados, de los diferentes grupos. Gracias a la banda de misión, que desde las cinco de la mañana tratamos de pie, gracias a Dios. Y todavía tenemos vida para seguir hasta las diez de la noche. ¡Manda! ¡Sí! Oye, por fin, ¡Manda! ¡Sí! ¡Manda! ¡Sí! Ya se está trabajando las piedras, pero todavía no aguanta, ¿verdad? Gracias, Ares. Gracias, Ares. Gracias, Ares. Gracias, Ares. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Y a las personas que a través de la red nos están siguiendo a través de Facebook, muchísimas gracias. Gracias. Por disfrutar, por celebrar y por vivir así esta fiesta en honor de Nuestra Señora de la Iglesia. Padre Juan, Padre Vicario, Padre Rico, Padre Vicario, gracias, Padre Juan, por hacernos la calidad de recibir esta celebración. Gracias por encontrar a los gallinos con gente del Piscillo. ¿Dónde está el Piscillo? ¡Sí! ¿Dónde está el Piscillo? ¡Sí! 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 Cada año viene de celebración como muchos todos o muchos venimos desde el Piscillo, ¿verdad? Gracias a Rubita, a la señora Rubita, por encabezar siempre esta... Esta... Ah, acá está por el estandar. Detendido hasta, ¿verdad? Acá está por el estandar. Gracias a todas las familias que vienen del Piscillo. Muchas gracias. Pero nuevamente gracias a todos. ¡Ares! ¿A poco no nos vamos a compartir una reflexión a los de la verdad de Santísima antes de descubrir? ¡Sí! Bueno, aquí está el Piscillo Lucas, ¿eh? Que como siempre... El padre me hizo una reflexión de una reflexión que es muy breve. Dónde a mí treinta segundos lo dejó en la tarde de serias. Una mamá y su niño iban a pasar un río muy peligroso y la mamá le dijo a su niño dijo agarra mi mano y la mamá le dijo el niño le dijo toma mejor agarra tú mi mano porque pase lo que pase yo sé que tú nunca me soltarías y precisamente y precisamente de eso se trata dejemos de nuestra madre agarra nuestra mano y de su casa nunca faltará nada. ¡Que viva nuestra amiga preciosa! ¡Que viva nuestra vida preciosa! ¡Gracias! 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 La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Enciendas con ustedes Su familia en nuestra ciudad Para siempre Desde todos con un amor Amado Señor Jesús Amado Señor Protéjenos con tu amor Y sálvanos Que el malado A valor de sus caminos Se adivinan sus planes Para que en ti Tengo de la vida digna A con la mirada bonosa En la siempre viste Santa María de Guadalupe Madre de verdadero Dios Que se vive Reina de la paz Reina de la paz Reina de la paz Reina de la paz Amén Los consagramos a los padres de la iglesia Luz de la Madre Contra el rey que se utiliza En la misma parte Quiere conmigo a todas las partes Que son las mujeres Que hagan conmigo a todas las partes Como la de la Madre Hasta que nos diga Padre, el niño y el Espíritu Santo Amén Adiós 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!